La ciudad de México El momento, el momento prácticamente, si por ejemplo en este momento están pasando por la experiencia de la conquista y de conocer a alguien y de pronto del muchachito, de la niña que me gustó eso es de lo que hablan, ese es el tema específico de la conversación Si de pronto están peleando con algún compañero de clase o con algún amigo, ese va a ser el tema Entonces, de acuerdo a la experiencia del momento, así mismo van a establecer las conversaciones Por aquí, ¿cómo es tu nombre? Valentina Valentina, ¿qué piensas de todas las peleas entre los jóvenes? Pues, también es que hay veces se gana uno peleas por decir cosas que no debían decir ¿Estás de acuerdo o estás más bien en contra con esas peleas? Pues depende del tipo de peleas que uno se meta ¿Tú te has metido en alguna pelea? No Pero es más bien calmadita, si no está cierto Bueno, ¿y qué consejo les das a esos compañeros que de pronto les gusta pelear y que son ahí como peleoncitos? Pues que se relajen un poquito Muy bien, bueno, ¿y por acá cómo es tu nombre? Santiago Bueno, Santiago, ¿de qué hablas vos con tus compañeros, con tus amigos, aparte de las peleas? ¿Qué vas a hacer el fin de semana? ¿Para dónde vamos a ir? ¿Qué niñas vamos a sacar el fin de semana? Ah, ¿y cómo las escogen? ¿Cómo así? Nada, comenzamos a preguntar cuál es más bonita y todo eso Y comenzamos a hablar de eso Y ya, ¿y cuál va más cómodo según el lugar? ¿Y cómo hacen para invitarlas? ¿A ustedes las escogen y ya? ¿O cómo es el proceso ahí? No, primero se comienza toda la semana charlándola por messenger, por cosas Y después del fin de semana se llama y ya, sale ¿Y sale una? Ah, sale ¿Y dónde van? ¿A qué sitios les gusta frecuentar? Granada, Chipichapa, todo el lugar así ¿Y ustedes a menores de dónde les ponen problema? Para nada Bueno, ¿y por acá cómo es tu nombre? Lorena Bueno, Lorena, igual cuando estás con tus amigas, con tus amigos por tu casa, de tu colegio ¿De qué hablan usualmente? No sé, de problemas, de que se va a hacer el fin de semana, de los novios, se habla mucho ¿Cómo qué tipo de problemas puede tener un joven hoy en día? No sé, por lo menos la infidelidad, es bastante frecuente, los cachos, todo eso, es muy frecuente Entonces, más que todo eso, o porque se miran mal, también como decían ¿Estás de acuerdo con eso o es que haces para evitar esas cosas? Pues yo soy muy pacifista, la verdad, yo casi no peleo con nadie, pero pues la verdad son como bobadas Entonces pues no me parece ¿De modo a pelear, por decirlo así? Sí, más o menos Bueno, vamos a agradecerle a nuestra cámara 2, Andrés Giraldo, quien a última hora se antojó de hacerla cámara 2 ¿Cómo es tu nombre? José Luis ¿Cómo? José Luis José Luis, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el ánimo? Estoy dormido ¿Estoy dormido? Tengo mucho frío ¿Frío? Al contrario, tengo mucho calor No, tengo frío Ve, José Luis, ¿qué pensás vos de lo que hablan los jóvenes? ¿Vos crees que tus padres se enteran de todo lo que hablan con tus amigos? No ¿Para nada? Para nada ¿Por qué? Porque, pues, ya acabo de llegar a mi casa y decir, ve, mira, hablé, hablé esto con, pues, con Fernando Y hablé el otro con Valentina ¿Pero qué crees que sea el trasfondo? ¿De pronto los padres no estarían de acuerdo con los temas que hablan los jóvenes? ¿O simplemente no hay confianza? ¿Qué crees tú que es el fondo de esto? No sé, pues, no sé, nunca he hablado de eso de ellos ¿Tenés confianza con ellos como para comentarles tus cosas? Pues sí, pero nunca he hablado, pues, de lo que hablo con mis amigos ¿Cómo muy, qué, personal? Pues, como de uno ¿O sea, crees que de pronto los mayores no entiendan los temas de los jóvenes? Un poquito ¿Cuál es tu nombre? Daniel Daniel, ¿vos qué piensas de todo esto que los padres no se enteran nunca de lo que hablan los jóvenes? No, pues, normal, porque los padres, pues, no se deben enterar de lo que uno está hablando Porque eso es como muy personal Al menos que, pues, sean temas que ya necesitan ayuda de los padres ¿Cómo cuáles temas no se enteran los padres? Por ejemplo, dame unos ejemplos Pues... Aquí lo que tu papá no te va a ver, yo no creo No, pues, de los temas que uno habla con los amigos, pues, de lo que uno quiere hacer el fin de semana Aunque, pues, ya uno necesita, pues, verdadera ayuda de los padres cuando ya son temas que, pues... ¿Cómo cuáles? No entiende ¿Cómo cuáles? Como es, como lo de la sexualidad, todo eso O sea que, vos en tu caso no tienes como mucha confianza con tus padres para hablar de temas, de tus temas privados Eh, más o menos ¿Cuál es tu nombre? Valeria Valeria, vos que pensás de que los mayores, como pueden ser los padres o los docentes No estén enterados del todo de los temas que hablan los jóvenes ¿Crees que es bueno? ¿Crees que es normal? ¿Qué te parece? Pues, normal, porque son cosas como privadas de uno Y, pues, a veces es como incómodo hablar de eso frente a un padre o un adulto, no sé ¿Y hablar como de qué? Es que yo quiero saber, porque todo un día hablar de eso, hablar de cosas, pero no hice nunca, no me dan un ejemplo Eh, pues, como, no sé De, por lo menos de que hice el fin de semana o algo O chicos, o los problemas que uno tenga o algo así, es como a veces es incómodo hablar de eso ¿Crees que pronto un maestro, un padre los pueda aconsejar para bien? En vez de, pues, de ocultarlo, de no confiar en esas personas Pues, eso ya sería cuando ya uno tiene un problema o algo, ya hablar, pero el resto es como muy privado, muy personal Únicamente cuando tienes problemas, se los comentas nomás Sí Bueno, ¿y cómo es tu nombre? Mauricio Mauricio, ¿por qué tan serio? Cansado Bueno, Mauricio, ¿de dónde sos? De aquí ¿Sí? Ah, tenés como un acento raro El mexicano ¿Sí? Ah, chévere Ve, Mauricio, y Os, ¿qué pensás de esto? ¿De los temas de los jóvenes? ¿Debes saber a los mayores o no se deben interesar para nada? Ah, no, no sé mucho, aunque las razones son que están interesados en cosas como fumar o cosas como la marihuana y hablar de esas cosas ¿Crees que esos temas, qué, los mayores pueden intervenir o no deben intervenir? Sí, seguramente deben intervenir ¿Y qué, y qué horas busco a tus compañeros cuando estás solo? Nada, solamente me preguntan ciertas cosas, cómo me va, qué he hecho y si he fumado marihuana o he fumado Bueno, Mauricio, ¿y vos crees que es fácil encontrar a alguien que te escuche o es difícil? Ah, un poco difícil ¿Por qué? Ah, ya que, según yo, soy una persona que tiene algunos problemas para relacionarse con la gente O sea, en tu caso es difícil Sí ¿Qué crees que en general los jóvenes, en general la mayoría de tus compañeros les es fácil relacionarse o comentarles sus temas a la gente en general a los mayores? Ah, pues sí, tienen más influencia en eso Yo considero que lo que nosotros básicamente tenemos que hacer es escucharlos Ellos no necesitan ser juzgados, necesitan más bien ser escuchados Los muchachos de hoy en día no son muchachos sumisos, son muchachos que luchan por su identidad, luchan por su personalidad Y lo que necesitan es ser escuchados totalmente y en esa misma medida, si abren la puerta para que uno les dé un consejo, para que uno los guíe, pues aprovecharlo Pero es tratar de establecer con ellos unas relaciones cordiales, de amistad, sin pasarse los límites, pero siempre escuchándolos, siempre teniendo en cuenta lo que ellos piensan y lo que ellos dicen ¡Suscríbete al canal!